Bueno, aquí tenemos enfrente de nosotros todo lo que viene siendo la línea Zenit en bocinas y tweeters de Cadence. Aquí empezaremos por los medios más nuevos de Cadence, que vienen siendo los Zenit XM85RT. Bien, estos medios vienen contando con 8 pulgadas de diámetro y contamos con lo que viene siendo 4 ohms de impedancia a una potencia de 425 watts máximos. Aquí contamos con un medio muy profesional que cuenta con trencillas tejidas a lo que viene siendo el Spyder. Ahí se muestran. Tenemos un imán de ferreta y esto es lo que viene siendo la bocina del medio Cadence. Cuenta con sus tapas, su par, traen todos sus accesorios. Viene muy profesional este medio. Al igual que este medio de 8 pulgadas, contamos con lo que viene siendo el medio de 6.5 pulgadas. Tenemos igual lo que viene siendo un conector tejido al Spyder. Igual contamos con 4 ohms de impedancia a 300 watts máximos. Igual en este modelo contamos con lo que vienen siendo sus tapas. Tenemos un equipo muy completo. Estos medios, les recuerdo que es lo más nuevo de Cadence en la línea Zenit. Este medio tiene una muy amplia respuesta de frecuencia. Contamos con una respuesta de frecuencia desde los 117 Hz hasta los 17000 Hz. Esa es la respuesta de frecuencia de este medio. Aquí tenemos lo que viene siendo los medios Cadence XM64VIL, que este viene siendo de la línea Zenit. Aquí en este modelo, principalmente en la terminación L, contamos con lo que viene siendo una iluminación al centro de la bobina. Este medio cuenta con lo que viene siendo la iluminación en la bala, en el difusor, en medio, para todos aquellos amantes de la iluminación. Tenemos lo que viene siendo el conector principal de la bobina del medio, donde tenemos la respuesta auditiva. Y tenemos el conector de lo que viene siendo la iluminación. Aquí ya se puede ajustar ya sea en una iluminación directa, en una iluminación variable, que se mueva al ritmo de la música o lo tengas permanentemente prendido. Este medio es de los medios más vendidos. En la categoría Zenit, se queda por debajo de su hermano el XM64UVI. En este medio, en el XM64UVI, contamos con el mismo tipo de diseño. La única diferencia es de que este medio no cuenta con la parte de iluminación al centro de la bobina. Como por lo mismo, tenemos un solo conector, que es el conector de la bobina. De este lado ya no lo tenemos. En este medio, es el más vendido de Cadence. Lo que viene siendo el Zenit XM64UVI. Este es un medio de muy buena respuesta. Tenemos una respuesta de los 125 Hz hasta los 10.000 Hz, trabajando con 75 watts RMS. En todos los modelos de Cadence, todas sus bocinas cuentan con sus accesorios muy prácticos, que vienen siendo las tapas de las bocinas. Aquí sí no vas a tener ningún problema en caso de que los puedas instalar de una manera externa. Todo te va a quedar muy adornado. Y aquí, en la categoría para respuestas de frecuencias altas, tenemos lo que vienen siendo los tweeter. Tenemos el tweeter más vendido, que es el XT25, el que tiene una mayor aceptación en el público. Este tweeter cuenta con un diafragma en su interior de titanio. En este tweeter, como les comento, es el más vendido de Cadence. Es el que mejor aceptación tiene, ya sea por el precio, por lo económico y por su funcionalidad muy amplia. Nos pasaríamos de este lado a sus hermanos mayores, que son los XT60. En este tweeter contamos con un imante de neodimio y unos conectores que vienen aislados por un protector de goma. En este tweeter tenemos una impedancia de 3 ohms, lo que los convierte en un tweeter más especial, más categorizado, para darte una mejor respuesta y un mejor trabajo en rendimiento. Este tweeter cuenta con lo que viene siendo un diafragma de magnesio de aluminio, lo que tiene una muy buena durabilidad y una muy amplia frecuencia de respuesta, a lo que también tiene una muy alta sensibilidad. Tenemos lo que viene siendo los aros de ajuste. Aquí ya tú puedes ajustar con estos aros a la montura que tú lo desees instalar. Aquí ya te da un ajuste universal y muy práctico. De este lado todavía presentamos al hermano más mayor de todos los tweeter, que es el XT65. Tenemos prácticamente el mismo diseño de lo que viene siendo el XT60, con el mismo material en su diafragma, simplemente que aquí viene más grande. Es un tweeter con un imante de neodimio más grande, un diafragma más grande. Tenemos las mismas terminales de conexión, que son de rosca, con un protector de goma para hacer un aislante. En este mismo tweeter tenemos la misma impedancia de lo que viene siendo 3 ohms, lo que te va a dar un excelente rendimiento y una muy alta sensibilidad al momento de tu instalación. Contamos con lo que viene siendo igualmente sus capacitores, ya sea que lo puedas trabajar en modo pasivo o modo activo. Y si prefieren un set completo, están buscando todo junto, todo en uno. Tenemos lo que viene siendo el set de medios Zenith, el XM6KM. Este set de medios cuenta con una bocina que viene muy similar a lo que es el XM64VI. Contamos con el mismo tipo de cono, el mismo centrador de bobina. En este medio tenemos doble suspensión, que es la suspensión del cono y la suspensión de bobina. Tenemos lo que viene siendo el tweeter de 2 pulgadas, lo que es muy práctico y tiene una muy buena respuesta sonora. Al igual que tenemos el crossover, que te maneja la línea de amplificación, la salida para el medio rango y la salida para el tweeter. Este medio es muy práctico al momento de querer instalar un sistema de open show en tu vehículo, con lo que ya cuentas con un medio rango, un tweeter y su crossover.